Ya nos ha dado El tío raro con el disfraz de pescado a la izquierda que tiene un poco de parkinson en mi pantalla Si, si, si Está pasando un mono muy jodido el pibe O tiene mucho frío Tenéis un poco de droga Joder Hostiaca Ataca el... Socorro Socorro, es que es muy raro esto El hit ese no hace daño pero si le doy digamos que le desestabilizo y le mando para atrás al siguiente turno Acabo de ver ahora para que sirve lo de los iconitos de arriba de los turnos Joder 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 Y nada, yo atacaría al lobo este A ver, atácale primero y luego ya vemos Anda, hemos encontrado la cantera antigua Ah, mirad, esto es justo Por eso tendríamos que haber esperado Ha salido aquí una mierda de level 4 Y entonces, esto es una plaga que hace que pasen cosas ultra tochas Over jodidísimas Y es un miniboss Lo que pasa es que tenemos hasta que llegue Entonces ahora nada, dale, sin más Cliquea y ahora nos aparecerá luego arriba Si consigue llegar hasta el final, la hemos liado A ver, ¿cuántos bichos trae? Yo por mí Yo por mí les atacamos sin emboscar Lo que queráis, ¿eh? Haciendo solo dos perros, pues así matamos a perros, ¿sabes? Que sale bien, hombre Vale, vale Pues ahora, mátale y ya está, que nos salga de feliz Claro, mátale, claro Botón de matar Hacer todos los ataques Toma Y ahora otro, ahora otro Buen botón de matar Ahora con los ojos cerrados, vidrio Vaya Aproximadamente no lo hagas con los ojos cerrados que me asustas Excelente Mira, cuando la guardia está activa, los enemigos del supramundo no son lo que parecen O sea, si esto llega a activarse, todos los bichos serían random y no sabríamos contra qué vamos a luchar Las podrías una putada Ah, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues yo me iría andando hacia París Porque no sé si el que lo lleva es Ross o te lo puede pasar La verdad es que no sé cómo va Justito Pues sí Pues sí, lo tienes que llevar tú ¿Rendir tributo? Eh, sí, rinde tributo Y ahora sí te da Tanto la concentración como el nivel Qué idea ¿Y ahora qué? Ya está, ¿no? A ver A ver Va a ir vicio primero Y luego Ross Es que a lo mejor Es que no, es que Ross está muy lejos Vale, voy a investigar un poco Me han salido seis de movimiento O no Nada, voy a avanzar muy Vaya ¿Y ese lobo? ¿Dónde te ha salido? Nada, tío Pues desde debajo de un pie, aparentemente Me han buscado el lobo Así que me ataca dos veces primero Perfecto Maravilloso Ya, nueve de vida Toma por saco Bien Mételo Una hostia Ix, qué pena Adiós Y te esquiva Vamos a ver la sección de la mortela Bueno, no por cada de cuatro A ver si este es que va otra vez Me cago en Dios Voy a estar fallando todo el rato Algo Pues otros dos ataques Me voy a comer Puta, ir el lobo La que me va a liar Ahora llama a otro ¿Te imaginas? ¡Montó! Deja buenísimo Cuidado Lo voy a atacar con este Bueno, me voy a ir acercando a la... Al París este Que yo me tendré que quedar en la... A ver, dos de movimiento extra Porque es un bonito día Y me puedo quedar en la posada Que solo cuesta 10 de oro Pero te recupera O sea, pierdes el movimiento Pero te recupera Pues me da igual Mira, has encontrado las catapumbas 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 Eh, me... Creo que si te... Que si te metes en las catacumbas Nos teletransportas a todos ahí Sí, puede ser Y entonces atraerías a Rossi Y me llevarías a mí también Sí, ¿no? Te lo dirá Entrar con grupo No, ¿sabes entonces? No, tú solo A ver qué pasa Y te miramos como palma Si lo llevo a saber No descanso Perfecto Y yo como... Yo creo restaurarme Enes es vicio El que... ¿Qué hago? ¿Bebo? No, pasa para que beba Rossi ¿Ah, solo puede beber uno? Sí, creo que sí Ahora me muero Era veneno, gilipollas ¿Te imaginas? ¿Pero qué hace bebiendo donde meamos? ¿Pero qué hace bebiendo del váter de los lobos? Fija esa tía Ya nos ha dado El tío raro con el disfraz de pescado a la izquierda Que tiene un poco de Parkinson en mi pantalla Sí, sí, sí O sea, está pasando un bono muy jodido el pibe O tiene mucho frío, ¿sabes? ¿Tenéis un poco de droga, joder? Estamos de dosis, joder A ver, ¿a quién atacó? ¿Al murciélago vampiro? No sabría decirte Uno, no sé ¿No es el del medio o tú? Pues daño Ahora que sí Claro, y este no tiene nada A ver, vamos, chaval, toma ¡Hostia, acá! Está bien Ataca al... ¡Socorro! ¡Socorro! Es que es muy raro esto La venía Con el mono está ahí Sí ¿Y si atacas en área ¿No petarás al murciélago? Sí Pues mátale Venga Mira, te voy a explicar este ¿Por qué no deberías dar...? ¡Madre, qué hostia, tío! ¡14, chaval! Joder, me van a ganar de darte un abrazo Me acabo con su sufrimiento ya ¡Ah, cabal! ¡Ah, gracias! ¡Se me va a pasar al mono! ¡Oh! ¡El gustazo! ¿Qué pareció? El murciélago te hubiera con un borde ese Ya ves ¡Maldito escudo! Cuidado, no lo mates Además, me he hecho el perforante No me ataques No me ataques ¡Hijo de puta! ¿Qué es? ¿Ah, se ha puesto judo? ¡18! ¿Qué? Pues bueno Hay que haber hecho el perforante Yo no tengo... ¡No, yo no le pagas! ¡Quítale uno! Pero es que he fallado cuatro ataques, tío Un poco más Y te das en el pie ahí ¡Ah! No, no Hay pifia, ¿eh? Hay pifia Me podría haber hecho daño Si fallo todo Me hago daño O se te rompe el arma Y cosas así Sí, da igual Pero si te hace daño mágico O sea, se ha subido mucho La armadura física Pero no... Tú no hacía falta Que le perforaran la armadura No tenías por qué hacer perfecto Da igual Vicio Vicio, vicio, vicio Ahí estamos Dámelo Dámelo Me gustan mucho los oros ¿Qué pasa? ¿Qué lian? Me gusta muy chulo Eso es perforarlo No suena muy bien Es perforar la armadura Ataca a la rata Ataca a la rata Yo ahora hago mucho menos daño, ¿eh? Eh... ¿A la rata? No creo que la mates un golpe Pero... ¿Cómo atacar ahora? Pues ni de coña Pues yo te diría que al revés Que si hubiésemos atacado la hechicera Igual la matábamos Antes de que atacase Mira cómo ha activado Es que a ver si reviento ahora No creo ¿Qué? ¿Qué pensabas hacer 27 de año? Por supuesto Tú... Céntrate No, en el cangrejo Céntrate en el cangrejo ¿El cangrejo? Hombre, hay quien tiene 8 armaduras No le voy a matar yo Bruja Oye, igual No, hombre, no No, es... Qué putada Bueno, da igual, da igual Maldito débil Pone, maldito débil Pero a ti eso no te afecta ¿O sí? Claro, no, no, no Sí, tiene 36 de fuerza Tiene una mierda de fuerza Pero da igual Pero no utiliza la fuerza Pues no hago tan menos daño Como creía, eh No está nada mal La espada esta ¡Adiós! ¡Niam, niam! ¡Talismán en llamas! ¡No jodas! Eso es que te... El talismán en llamas Se lo ha comido ¿Hijo de puta? ¿Te ha roto el talismán? Sí, sí, sí Sí, no, no Se lo ha comido Es que hay bichos Por eso antes Hemos atacado al cubo A saco Porque hay bichos No hay bichos Sí ¿Me cargó la hechicera? No, la hechicera yo no puedo Pues yo te diría Que siguieses atacando al cangrejo Habiéndolo perforado Lo hubieses dejado uno No, no, no No me engajó ¡Soy retrasado! Lo bueno es que no lo está O sea, como que no está acertando Yo soy imbécil Pero a mí me da igual Yo tengo superfuerza ¿Sabes? Cáprate a la hechicera Imbécil tu puta madre Superfuerza No Cómete algo de Ross Adiós Ha subido a 13 Tú el 13, ¿sabes? Uf, tengo que hacer el perfor For power Solo tengo un 30% de ignorar Gasto algo de... Nah, yo te diría que no Porque tiene 10, lo puede matar Ross Yo no me molestaría ahora En perder algo Igual no Mira O tú Ya está, tranquilos Mira Tranquilo Ya está ¿Abro yo? Sí Es igual que lo hago Oro Libro del saber Lo dicho Esto da igual que lo coja Uf, qué ricas Bueno, realmente es solo más uno armadura ¿Qué? ¿Dónde vamos? Bueno, Ross tiene que ir para arriba Yo tiraría todo para arriba Ataca ahí al visón Tauro Venga, a tope ¿Ese? Espera, este eres tú, Ross No, entonces tú no Tú no, tú Anda cuatro para arriba y ya está Tú tienes que ir a París A entregar la movida esa Ah, yo Joder Vale 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 Atacar al minuto Hostia, otro minuto a la derecha Sí Y además es campamento Pero ya somos bastante tochos O sea Bueno, ahora sí A ver si sales Contigo, amo Maldito, en gallego es maldicho ¿Así en gallego es maldicho? A lo mejor es por eso Mi familia gallega Por eso lo digo Un perfume Olor a chiche No seguirá vendiéndolo ¿Qué cojones? Olor a queso Ya ves Os oigo súper bien Trabajo en equipo, chavales Misma experiencia para todos Ataca al lobo Ataca al lobo Tiene el lobo Hostia, ahí viene Perfecto Ahí va a suplir Perfecto Así Donde va Donde va Así un momento óptimo para fallar Ataca al lobo Tu vicio A ver, es gigante este, sí Hostia Toma, chaval Pues ahora metes tu año en área, ¿no, Ross? Eh, eh El otro Es ahí Sí El bicho es ese Y se le tiran pa'lante Es muy raro, tío A mí no Uno, ostras Vale, yo en vez de Podría atacar Puedo matar al duende ¿Tú crees que le puedes matar, vicio, al duende? Es que puedo hacer una cosa bastante tocha Con un 72% de probabilidad Pero si vicio puede matar al duende Yo no sé el daño que haces Tú verás ¿Te ves capaz de hacerle 14? Pues con lo que el ataque debilitado, ¿no? Vale Mato yo Niquelado Me ha dado pena en el último momento Le he visto que se parecía a ti Y he dicho Ay, qué lástima Daño físico es que hago 10 Se me hacía a mi pene Ah, no Quería atacar a otro Si te sirve de algo Eran 10 Si no lo hubiesen matado Pero El si te quería pegar a ti Yo te diría que atacases a los dos, ¿eh? Sí Voy a hacer una mierda de daño ahora ¿Qué pasa, Salcarian? Bueno Es que una de las salidas de mi personaje Es que una vez de cada 8000 Me salvo de un hit Y fíjate que ha sido justo la del toro gigante Mira, voy a usar mi habilidad topetocha Está súper guapa Mirad Y ahora mirad Mirad dónde le manda el turno O sea Ahora no vuelve a atacar en la vida Así que no Atacad al asesino duende Ese A ver si lo matas, vicio Si le doy Si le doy bien Yo creo que le puedes atacar con el normal Uy, muerto Pinto lo ojo Sí, sí, sí No, con 6 de escudo que tengo Ya está Y ahora fíjate la cantidad de turnos que tenemos Yo el hit ese no hace daño Pero si le doy Digamos que le desestabilizo Y le mando para atrás al siguiente turno ¿Sabes que acabo de ver ahora Para qué sirve lo de los iconitos de arriba de los turnos? Joder Gol Ahora A ver ¿Cómo estáis, chicos? ¿Qué tal el día? Tengo que hacerle ¿Vale que estamos luchando contra un...? Me encanta porque el pibe con 3 de vida, 4 turnos Y vicio ahí echando las matemáticas extremas, ¿sabes? Sí, sí No sé cómo debería El perforante o no ¿Cuál sería? ¿Qué más da? Podrías atacar con los ojos de raro Este para mí va bien, ¿no? Eh, para ti y para todos Pero sí, sí, pídatelo Que tenemos Una, dos, una da igual Tú o vicio, vaya A ver Pues buena pregunta Pues se lo voy a pasar a otro Yo no lo necesito En... Dice una cosa Tú tienes 24 de evasión Y Ross tiene 17 Igual es mejor para Ross Que creo que tampoco tiene casco Me lo quedo Puto amo, coño Puto amo Puto amo En Bosker Master ¿Cómo que os estoy hecha? Eh... Ah, sí, Chokovic, tío He visto la base Me mola, me mola Pero es que va súper a lo grande Va, se va desfasadísimo De recursos ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Estás de la izquierda? Sí, sí, me he equivocado He atacado mirando al otro En plan de Solo con mirarlo Ya lo selecciono Pero parece ser que no Pero toma ¡Adiós! ¡Pero ataca, ataca a ellos ahora! ¡Adiós, venga! ¡Vamos! ¿Todos duendes de estos tíos? ¿Van a ir solo con un hit? ¿Y encima perforan los bastardos? Una tontería Es realmente una tontería Pero que me mola mucho Es que si os fijáis Según nos vamos equipando Va cambiando el dibujito Tanto arriba como... Joder, macho Tanto arriba como... Vamos, el personaje se va equipando Con lo que lleva O sea, a mí eso me mola bastante ¡Victoria! Ahora el dinero es mío, ¿no? Sí Sí Y en cuanto pilles lo abajo Que es un 20% más Eh... Sí, eso tengo que pasarlo A ver... Pues ahí estoy ¡Paza! Voy al pueblo abandonado ¡Hostia! Sí, ah Por la noche todo es más jodido Yo te diría que antes Antes pillases el santuario de la riqueza, ¿eh? Pero estoy más lejos, tío Ya, pero es que vas a tener que ir De todas maneras Pasado Lo has hecho, lo has hecho Peñasco titánico Dale un clic derecho Dale un clic derecho Y llega ya, tío ¡Consagrar! Los oros para el rojo Ya está, pasa Hola Ya está, Mati Pues ahora me voy a la feria oscura Tienes una entrada ¿Quieres jugar? ¿Jugar o jugar o jugar? Ah, a ver Lo que pasa es que no me dicen Hacen cuenta Cuántos enmascarados Enconzancos alrededor de una hoguera Mientras que por esos movimientos Se tientan Con espectáculos Oscenos de juegos de azar A eso me lo ponen todos Unas son Ah, mira Esta me pone lo que es Y las otras son mágicas Mira Si no consigo ninguno Es muerte Si solo consigo uno Nos maldician al grupo Si consigo dos Veinticuatro de oro Si consigo tres Un objeto Y si consigo cuatro Curación completa de grupo Esta es aleatoria Y esta es aleatoria Aleatoria Esas horas Acabas Acabas Boooo ¡Qué destronza!